Sorprendido salió el alcalde Nayib Bukele del Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde enfrentó los cargos de violencia en contra de la mujer. En el proceso que duró más de siete horas, Bukele fue exonerado de las acusaciones. A pesar que la jueza dijo que sí existieron las acciones del alcalde en contra de Xochitl Markelli, ésta determinó que no se adecuaron a la ley integral de una vida libre de violencia contra la mujer. No es el hecho que no haya existido peso en las acusaciones, ya que la jueza no ha descartado que hayan sucedido los hechos. Más bien no los adecuó al contenido de los artículos contenidos en la ley. Con una jueza valiente, que no le importó las presiones de la fiscalía, y que examinó técnicamente las cosas, y la jueza de paz, lo que en el 99.99% de los casos pasan instrucción, ha decidido sobrecedernos definitivamente. Bukele fue acusado por Markelli, después que éste supuestamente la agrediera durante una reunión del Consejo Municipal, y que derivó en estas acciones penales, y en su expulsión del FMLN. El Ministerio Público cuenta con prueba testimonial y con un audio donde se encuentran registrados los hechos, pero no fue reproducido. El audio no fue reproducido. Tendría que reproducirse el audio para ver lo que realmente se escucha, ya que el audio se encuentra embalado dentro del proceso, y solo el juez tiene facultad de abrirlo y poder escuchar el contenido del mismo. Yo hubiera podido haberlo escuchado. La abogada defensora Berta de León dijo que la prueba fiscal no fue argumentada con suficiente peso, a pesar que existe la figura de la contrademanda. Ella no recomienda esas acciones en contra de la síndica. He sido bastante clara en establecer que no puede denotar de las diligencias de investigación realizadas, y en total contradicción a la tesis fiscal, el sobreseguimiento definitivo en cualquiera de las etapas es apelable. Así que yo no me aventuraría todavía a otras acciones, de hecho no las aconsejaría. Quien calificó de show político estas acusaciones dijo que respetará la orden de alejamiento que todavía tendrá que cumplir, al menos en los próximos cuatro meses que continúe el caso. Vamos a respetar el tiempo que ha decretado el juzgado, y pues nada más, contentos de la valentía de la jueza. La Fiscalía General de la República no descartó apelar el dictamen, pero tendrá que esperar hasta la otra semana para estudiar la decisión del Cuarto de Paz. Sin embargo, el áspero camino para Bukele continúa, pues tendrá que enfrentar otro proceso por calumnia en Santa Tecla. Con imágenes de Denis Bolaños y Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.